La pesta a veces tiene susto en las putas La pesta a veces tiene susto en las putas La pesta a veces tiene susto en las putas La pesta a veces tiene susto en las putas La pesta a veces tiene susto en las putas La pesta a veces tiene susto en las putas Una salida Si Es verdad Buena ¿Vale? Ya llegó ahí, ¿no? ¡Oh, hija puta! Me falta ahí el cantum duro, ¿sabes? Se pilla una rama y se ha ido recto en vez de girar, ¿sabes? Por la izquierda mola más. ¡Bote, bote! ¡Bote! Por aquí, por aquí. Sí, esa es la chunga. Vente, vente, es lo mismo. ¡Aquí! Esto pinza, tío. ¡Pasa, pasa! Este es el cortafuegos, aquel hunde más, tira recto, pega el bote ahí, guapo. Sí, pero es nada, son diez segundos. Claro. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Llegó unos mocos por el bigote ahí! ¡Qué abuelo!